Música Cuentan que un barco viajero Surcaba las aguas bajo las estrellas Dicen que los marineros Cantaban alegre su nueva aventura Y en un rincón un muchacho Tocaba guitarra tan desprevenido Sus ojos no decían nada Tan solo cantaba mirando la luna Música Pero el mar hembravecido rompió el encanto El barco fue consumido y no quedó nada Pero el muchacho que tocaba la guitarra Sintió que unas manos lo habían salvado Vio una sirena morena de ojos tan lindos Era la mujer más bella que había mirado Ella decía que lo amaba Que era su vida y que todo ese tiempo lo había esperado Música Yo soy ese muchacho aquel Sin querer me dejé vencer De esos ojos Color de miel Y no puede No puede ser Yo no puedo Vivir en el mar Tú lo sabes Lo sabes bien Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré Música Cuanto te recuerdo mi amor Vivía contando lucero Con la compañera más noble del mundo Ni una mujer de la tierra Me había dado tanta esperanza y ternura Pero su vida es distinta Y no puedo Llevarla conmigo donde quiera Si es amiga de las aguas Dios sabe las brisas Y del mar profundo Música Pero yo algún día volveré Y me vengo a vivir aquí Pero yo algún día volveré Y me vengo a vivir aquí Adiós sirena ¿Cómo hago pa' amarte tanto? ¿Cómo pudiste ser dueña En mis sentimientos? Ahora que tengo los ojos Llenos de llanto No puedo ocultarte Lo que yo siento Tú le pediste al destino Que me llevara Bien derechito a tus manos Para quererme ¿Cómo podías adorarme Sin conocerme Y ser de tu vida Lo más sagrado? Yo soy ese muchacho aquel Sin quererme Deje vencer Esos ojos Color de miel Y no puedes No puedes ser Yo no puedo No puedo No puedo No puedo Pero no puedo No puedo Gracias.